La venganza llegará en las próximas horas. Al menos esa es la aterradora conclusión a la que ha llegado desde Washington. En el Pentágono no se habla de otra cosa. Lloyd Austin, la cabeza de la institución, se comunica cada cierto tiempo con su homólogo en Israel, Joab Gallant, encargado de la seguridad israelí. Haremos lo que esté a nuestro alcance para que esto no escale. Ha prometido Austin, mientras la tranquilidad en las calles de Tel Aviv es cosa del pasado. Irán sea lista para responder y en Estados Unidos asegura, el ataque llegará antes de lunes. ¿Estará listo Netanyahu para respaldar sus palabras cuando dijo que no había poder en el mundo capaz de detenerlo? Los detalles a continuación. Miedo en el Pentágono y también en Tel Aviv. Irán consumará su venganza. La atmósfera se cargó de tensión tras las últimas comunicaciones interceptadas por los servicios de inteligencia estadounidenses. Pero quien está temblando como una gelatina es la cabeza del Pentágono. Las calles de Tel Aviv, normalmente vibrantes y llenas de vida, comenzaban a reflejar la gravedad de la situación. Los ciudadanos, acostumbrados a la constante amenaza, ahora se enfrentaban a la posibilidad de un ataque sin precedentes. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, había tomado la iniciativa de comunicarse personalmente con su homólogo israelí. La llamada telefónica ocurrió hace unas horas en un gesto que subrayaba la urgencia y la seriedad del asunto. Irán cobrará venganza en breve. Lloyd Austin no había escatimado en garantía. Israel contaría con el pleno apoyo de Estados Unidos, dijo con total certeza. Sin embargo, el mensaje tenía un tinte sombrío, pues reconocía la lealtad potencial del ataque que se cernía sobre el horizonte. Irán, según las advertencias, no se limitaría a una respuesta simbólica. Los informes apuntaban a un ataque coordinado que podría desplegar más de 100 drones y decenas de misiles posiblemente en las próximas 24 horas. En Israel, la tensión era palpable. El país se preparaba para un gran ataque, movilizando todos sus recursos defensivos. La reciente acción militar israelí en Damasco, que había acabado con la vida de altos comandantes iraníes, no había sido un simple golpe táctico, sino que había escalado dramáticamente el ya frágil equilibrio en la región. Ahora enfrentaban las consecuencias, una represalia que podía cambiar el curso del conflicto. Las advertencias no se habían hecho esperar. Países como India, Rusia y Francia habían emitido alertas a sus ciudadanos aconsejándoles evitar cualquier viaje al Medio Oriente. El temor a un conflicto más amplio no era infundado. Las ramificaciones podrían extenderse más allá de las fronteras de Israel e Irán. El personal de la embajada de Estados Unidos en Israel había recibido órdenes estrictas. No abandonar las ciudades principales como Tel Aviv, Jerusalén y Bel Sheba. La consigna era clara, por extrema precaución. Desde el Pentágono, Lloyd Austin insiste en persuadir a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, de tomar alguna decisión apocalíptica. Por ejemplo, el uso de armas nucleares para responder a la nación gobernada por Ebrahim Raisi. La pregunta es, ¿en Washington también se sienten como un objetivo? Mientras tanto, el general Michael Eric Kurila, jefe del Comando Central de Estados Unidos, había llegado a Tel Aviv. Su presencia en el terreno no era un gesto de solidaridad, sino parte de una misión crítica para coordinar la respuesta defensiva con el Ministerio de Defensa israelí, representado por Joab Galant. Los detalles de su reunión, aunque no completamente divulgados, giraban en torno a la preparación de Israel para enfrentar lo que muchos veían como inevitable. El descontento entre los aliados de Israel, especialmente por no haber sido informados previamente del ataque en Damasco, añadía una capa de complejidad diplomática al ya tenso ambiente. Funcionarios estadounidenses citados por The Washington Post, habían expresado su preocupación sobre cómo la falta de comunicación podría afectar las operaciones y la seguridad de los activos militares estadounidenses en la región. Este desliz, según algunos en Washington, podría haber puesto en riesgo no solo la efectividad de las respuestas coordinadas, sino también la confianza entre los aliados estratégicos en un momento crítico. Eso explica los temores del propio Lloyd Austin desde el Pentágono. Con cada hora que pasaba, el espectro de un ataque iraní se hacía más tangible. Las Fuerzas Armadas de Israel, en alerta máxima, revisaban y reforzaban sus posiciones defensivas. Los sistemas de alerta temprana trabajaban a pleno rendimiento y la población era instruida sobre las medidas de seguridad a seguir en caso de ataques con misiles o drones. En los despachos de poder, tanto en Washington como en Tel Aviv, se seguían con atención los desarrollos, sabiendo que cada decisión podría ser decisiva. El mundo observaba conteniendo el aliento mientras se desplegaba este nuevo capítulo de una larga historia de confrontaciones en el Medio Oriente. Mientras tanto, en Irán, el líder supremo ayatola Ali Kamehnei enfrentaba decisiones cruciales. Los estrategas militares le habían presentado varias opciones, cada una reflejando diferentes niveles de confrontación y riesgo. Un ataque directo sobre Israel era una posibilidad, pero aún no se había decidido nada concretamente. En este entramado de alianzas y enemistades, los grupos aliados de Irán en la región, como los de la resistencia islámica en Irak y Siria o Hezbollah en el Íbaro, juegan un papel cada vez más significativo. Desde octubre, sus ataques contra intereses israelíes y estadounidenses se habían intensificado, en parte como respuesta a las ofensivas de Israel en Gaza. Estos grupos, operando desde territorios geográficamente más cercanos a Israel, podían actuar como brazos ejecutores de la voluntad iraní, permitiendo a Irán mantener una cierta distancia estratégica mientras ejercía presión sobre su adversario. En un discurso durante el Eid Alephidr en Teherán, Kamehnei reiteró las promesas de venganza, un eco sombrío que resonó en los oídos de todos aquellos atentos a la situación. Las palabras de Kamehnei eran más que retórica. Era un preludio a lo que podría ser una serie de acciones devastadoras que cambiarían el panorama geopolítico de la región. De lado israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu no mostraba signos de retroceder. Su respuesta a las amenazas fue firme y desafiante. «Quién nos haga daño, nosotros le haremos daño», afirmó hace unas horas una declaración que resumía la postura de Israel frente a las amenazas y ataques. Esta política de represalias había sido la piedra angular de la estrategia israelí durante décadas, pero nunca antes habían estado tan cargadas de potencial destructivo inmediato. En el ámbito internacional, la misión de Irán ante Naciones Unidas ofrecía una perspectiva diferente. Alguían que si el ataque al consulado en Damasco hubiera sido condenado por el Consejo de Seguridad de la ONU, quizás se habría evitado la necesidad de un contraataque iraní. Pero como ya sabemos, desde Nueva York no hubo condena alguna a lo hecho por Netanyahu. Esta declaración no solo buscaba poner a Israel en el punto de mira de la comunidad internacional, sino que también destacar la falta de una respuesta adecuada y unificada frente a las acciones israelíes. Y como ya es conocido, el silencio ha sido sepulcral. La pregunta es, ¿es tiempo de arrepentimientos? ¿Finalmente Washington podrá persuadir a Irán de hacer justicia con sus propias manos ante la inoperancia de los socios del sionismo? ¿Qué es lo que tanto perturba a Lloyd Austin? ¿Que el ataque iraní roce también los intereses de la potencia del norte? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Voz de la Patria Grande